Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como cambiar el idioma de subtítulos de Crunchyroll Así que pues vamos por ello, vamos a irnos a la aplicación de Crunchyroll, en este caso yo ya tengo el capítulo que voy a ver Y elegí One Piece, porque elegí One Piece, porque es el anime más popular de Japón y uno de los animes que más tiene idiomas en los subtítulos Entonces por eso lo elegí, en este caso bueno las plataformas digitales como Netflix y todo eso no dejan grabar la pantalla por cuestiones de seguridad Por lo que pues ustedes tal vez no puedan ver nada del anime, pero los títulos creo que sí se pueden ver, entonces vamos a intentar cambiarlos Entonces simplemente volvemos a darle play, y bueno si ustedes pueden ver los subtítulos están en español Si yo los quiero cambiar a otro idioma me voy a la engrana que tenemos en la parte superior, y pues aquí aparecen diferentes opciones En el audio pues nada más está en japonés, por lo general todos los animes que tiene Crunchyroll están en japonés La verdad no he visto alguno que esté en español, pero pues puede que haya alguna excepción de que alguno esté en otro idioma En subtítulos es donde vamos a tener más subtítulos, aquí tenemos inglés, portugués, español de España, inglés o ninguno Si eres muy bueno en japonés pues simplemente puedes poner que no tenga subtítulos Y si quieres que lo tenga en inglés pues simplemente das en inglés y vean, ya cambió el idioma a inglés Ok, la verdad es muy sencillo y fácil usarlo, entonces en este caso pues ustedes pueden elegir el idioma que quieran Y bueno chicos espero les haya ayudado este pequeño video, si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios Y ya saben si quieren ver más videos como este síguenos en nuestra cuenta de YouTube